Como ya fue anunciado, me corresponde tratar la temática desde la perspectiva de la propiedad urbana. No me voy a limitar solamente a hablar sobre la incidencia que tiene el proyecto de ley de ciudades comunales como problemática, sino también a otra problemática que atraviesa la propiedad urbana. Bueno, para comenzar, y como sé que hay miembros participantes que, como dijo Juan Domingo más temprano, son jóvenes, hay que recordar que la propiedad, esta no es la primera vez que el concepto de propiedad atraviesa una crisis, la institución de la propiedad ha atravesado diferentes crisis en el siglo XIX y en el siglo XX. Y justamente con ocasión de una de esas crisis es que surge la propiedad urbana. La propiedad urbana se plantea como una respuesta a un fenómeno de concentración de personas en distintos lugares, en distintas áreas o núcleos, que plantea desde el punto de vista de la propiedad una pugna, por una parte, entre la propiedad originalmente individualista, exclusiva, absoluta, y la necesidad del Estado de intervenir para acomodarla en beneficio no solamente del propietario, sino también de la comunidad. Es en ese momento donde se comienzan a materializar las primeras intervenciones del Estado en este sentido, y se trastoca el régimen único y uniforme prevalente con anterioridad de la propiedad para dar origen a lo que conocemos como la propiedad urbana. Quizás por eso que la propiedad urbana adquiere particular relevancia la intervención del Estado, porque justamente la dimensión o el alcance del derecho viene determinado a través de la imposición de limitaciones por parte del Estado que últimamente define su contenido. Y es precisamente por eso que se dice que el derecho de propiedad sobre inmigrantes urbanos es un derecho que reviste un carácter formal, en el sentido de que para que su titular pueda ejercer los atributos del mismo, es necesaria la intervención del Estado, precisando justamente cuál es ese contenido. ¿Cómo se lleva a cabo esta determinación en Venezuela? Bueno, en Venezuela existe un sistema reconocido constitucional y legalmente, que es un sistema integrado y jerarquizado de planes de ordenación del territorio, que están desarrollados tanto en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio como en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. En el ámbito particular es la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y dentro de la ordenación urbanística que se lleva a cabo la definición del contenido del derecho de propiedad. Y esto recae en dos niveles políticos territoriales, tanto en el Ejecutivo Nacional como en los municipios, cada uno dentro del ámbito de sus competencias. Se requiere la intervención del Ejecutivo porque el sistema, como ya lo he dicho, es un sistema jerarquizado de planes y articulado, pero se requiere sobre todo la intervención de los municipios porque los municipios son, como lo establece la Constitución, las unidades primarias de la organización nacional. Y justamente, como más adelante voy a hablar del tema de las ciudades comunales, me gusta recordar que, como ha dicho el profesor Armando Rodríguez, se nos olvida, pero los municipios no son organizaciones o estructuras impuestas a capricho. Los municipios son entidades de origen asociativo, pero que responden y son producto de un largo proceso político que define un determinado perfil y que se han consolidado sobre la base de la convivencia social en un determinado territorio. Por tanto, sí hay una relación entre estas entidades políticos territoriales y el sustrato social de las mismas. Y en el tema de la planificación y, por tanto, en el tema de la determinación de los límites y la definición de la propiedad urbana, se ha reconocido la importancia que tiene ese sustrato social por su vinculación original con el municipio. Y ello se hace a través de la garantía de la participación en la planificación territorial. En efecto, están garantizados en los mecanismos previstos legalmente para la elaboración de los planes de ordenación urbanística las instancias de planificación de las comunidades organizadas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha llevado a cabo esa intervención del Estado que delimita y define el contenido del derecho de propiedad urbana? Bueno, en las últimas décadas, como muchos sabemos, el crecimiento orgánico de los centros urbanos se ha llevado a cabo atendiendo a lo establecido en instrumentos reguladores que no han sido revisados en muchas décadas y en ocasiones incluso al margen de los mismos. Entonces, la intervención del Estado se ha llevado a cabo en una instancia de control donde se ha procurado el cumplimiento de las limitaciones que ya habían sido establecidas. pero hay una deuda en relación con el crecimiento de las ciudades y los centros poblados porque no se han actualizado ni se han revisado la mayoría de esos planes. Eso pone en evidencia un primer problema, que es la existencia de una tensión entre las necesidades que han surgido con ocasión del crecimiento poblacional, del aumento de la demanda de servicios públicos, del surgimiento de nuevas tecnologías y de nuevas necesidades, por una parte, y por la otra, de la falta de revisión y adecuación de los instrumentos reguladores que definen el ámbito del derecho. Entonces, eso ya es per se una problemática, quizás una problemática con la que estamos, entre comillas, acostumbrados a lidiar, porque, bueno, tenemos un tiempo ya viviendo esa realidad. Dentro de este contexto se plantea la segunda problemática que se avizora de alguna manera más recientemente respecto a la propiedad urbana y que es la que deriva de la pretensión justamente de instaurar este nuevo sistema que en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, como dice el profesor José Ignacio Hernández, coexistiría con el que conocemos actualmente y es el sistema que se pretende implantar con el proyecto de ley de ciudades comunales actualmente en discusión. Instrumento que está teñido con el socialismo como un fundamento ideológico expresamente señalado. En este proyecto de ley se propone la creación de la ciudad comunal como una nueva forma política organizativa del territorio. y se presenta la ciudad comunal como una respuesta a la nueva realidad del país. Y es una unidad espacial con autonomía relativa dentro de su ámbito de influencia y se la inserta dentro de un sistema de escalas, sistema de escalas que está previsto en la ley constitucional del plan de la patria. En los términos del proyecto de ley, las ciudades comunales se constituyen por iniciativa popular mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado y serían una expresión del poder popular que tiene como objetivo fomentar los valores necesarios para la construcción del socialismo y por tanto las ciudades comunales se rigen por principios y valores socialistas. es un mecanismo un mecanismo más porque no está sola la ley de ciudades comunales a través del cual se pretende desarrollar una nueva institucionalidad que busca implementar un sistema en el cual se dote a las comunas de un sustrato territorial y se plantea el ejercicio de transferencias de competencias. En efecto, aunque la estructura que está presentada en el proyecto de ley puede aparecer a primera vista como un sistema estructurado pero que tiene un carácter abstracto, hay algunos aspectos concretos que merecen atención y en particular dentro de esos aspectos se mencionan algunas materias que son propias de la vida local y que por tanto actualmente se ejercen por el nivel municipal, por los municipios, como hablaba hace minutos. Esto junto con la previsión de un sistema de transferencias bueno, resulta preocupante porque se prevé la reglamentación y generación de un marco normativo y de un plan de transferencias de formas de propiedad y gestión por parte del Ejecutivo Nacional a través de convenios. Y lo que se busca establecer e implementar es en un espíritu comunal y subrayo no de propiedad privada. Esto, como se ha dicho y como ha destacado por ejemplo el profesor José María Casal dentro de un esquema de planificación centralizada y vinculante con una clara impronta ideológica y con absoluta hegemonía presidencial. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se derivan de este proyecto de ley? Bueno, en primer lugar se desconoce por completo el proceso histórico que ha dado lugar a la actual división político-territorial. El proceso histórico que ha atravesado nuestro país y las condiciones que han dado origen a los municipios. Se lleva a cabo como ha dicho el profesor Brueger una desmunicipalización y se limita sensiblemente la participación en los aspectos que son propios de la vida local. ¿Por qué? Porque aunque no me referí por razones de tiempo está en la ponencia que entregué de manera escrita a la organización del gobierno de las ciudades comunales lo cierto es que la decisión sobre estos aspectos propios de la vida local estaría a cargo de integrantes del Parlamento de las ciudades comunales y de los consejos de planificación de las ciudades comunales que están integrados por voceros y voceras que no tienen una adecuada representación popular. Como ha dicho el profesor Brueger ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del poder popular incluyendo los voceros o voceras de las ciudades comunales tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo universal y secreto ni siquiera puede decirse que tienen origen en elecciones indirectas de modo que la participación lejos de optimizarse se aleja por otra parte el régimen que se pretende instaurar refiere un sustrato territorial que por supuesto ignora por completo el sistema de planificación territorial al que ya me he referido entrando en conflicto con la ley orgánica de ordenación del territorio y con la ley orgánica de ordenación urbanística además al contemplar materias que inciden directamente en el ámbito del contenido del derecho de propiedad urbana y planteando su regulación alternativa o la transferencia de competencias se prevé que haya una incidencia en lo que es el alcance del derecho lo cual adquiere todavía mayor relevancia cuando se toma en cuenta que de acuerdo con el proyecto de ley de ciudades comunales lo que se implantaría es un sistema de propiedad que estaría acorde con los postulados del plan de la patria y los postulados del plan de la patria recordemos son postulados que están formulados para dar lo que ellos llaman el salto cualitativo para la construcción de un nuevo tiempo histórico en la transición al socialismo lo que se persigue es el cambio de la sociedad la transformación del país y ello implica dentro del ámbito que me compete una nueva lógica espacial como lo dice en el plan de la patria con un nuevo sistema que es un sistema de escalas que permita el soporte de una nueva arquitectura del territorio que rompa con el modelo colonial esto por supuesto a través de como ya lo he dicho la transferencia de competencias estableciendo un marco normativo y un plan de transferencia en un espíritu comunal y no de propiedad privada este proyecto de ley como ya he dicho se inserta no está no está aislado se inserta dentro de un sistema de leyes para el poder popular que han sido dictadas y aprobadas a partir del 2010 y que busca instaurar paralelamente al estado constitucional que conocemos un nuevo estado y que es aquel que estaba planteado en la reforma constitucional del 2007 que fue rechazada perdón rechazada mediante referéndum dentro de este nuevo sistema por tanto la forma de propiedad que se propone en ese modelo socialista y que busca imponerse es un sistema de propiedad que choca abiertamente con la concepción actual que tenemos del derecho de propiedad individual con vocación social que también caracteriza a la propiedad urbana recordemos que desde la perspectiva no solamente constitucional sino también universal e internacional este derecho es un derecho individual es el derecho que tiene toda persona de usar gozar y disponer de sus bienes pero tiene también una dimensión social es decir se le reconoce la posibilidad de estar sometido a contribuciones restricciones y obligaciones que puedan establecerse por virtud de razones de utilidad pública o interés social en el sistema que se busca establecer se exacerba más bien el aspecto social y se minimiza el aspecto individual o más bien se lleva a cabo una socialización extrema de la misma es decir el derecho pasa a ser sobre todo un derecho social y sobre nada un derecho individual y aunque pareciera que no se pretende todavía la sustitución total de una concepción de la propiedad por otra si resulta preocupante que se pretenda imponer este modelo a pesar de la expresión de la voluntad contraria porque lo que se plantea es la transformación del sistema que se basa en la propiedad individual hacia un sistema que se basa en la propiedad colectiva de manera que son cuatro de las cosas que he querido destacar en primer lugar el derecho de propiedad urbana en virtud de su carácter formal requiere de la intervención del estado es necesaria justamente para que se dé contenido a ese derecho la intervención se materializa a través de un sistema integrado y jerarquizado de planes pero existe una deuda actualmente en lo que concierne a la revisión de los planes y actualización de los planes que nos coloca en una situación de pugna entre el crecimiento urbano poblacional los cambios estructurales y tecnológicos y las mayores demandas de servicios públicos por una parte y la falta de adecuación de planes por la otra y dentro de este contexto pues adquiere una dimensión más importante la preocupación en relación con la segunda problemática que es la creación o la digamos la propuesta de instaurar un nuevo sistema de planificación que instaura en las ciudades comunales y que desconoce el sistema existente constitucionalmente en la actualidad desconoce la realidad histórica minimiza las posibilidades de participación en instrumentos que pueden afectar el contenido del derecho de propiedad y pretende la transformación del derecho insistiendo en una nueva vocación social exacerbada minimizando su aspecto individualista hasta aquí mis comentarios estoy abierta para cualesquiera preguntas y agradezco a mis compañeros de Aveda la posibilidad de participar y de compartir con todos ustedes este tema que espero les haya parecido interesante muchas gracias tienes el micrófono apagado Alejandro ahora sí perdón bueno muy interesante la intervención de la profesora Caterina Balazo quería notificar en primer lugar que el profesor Duque Corredor tuvo que retirarse por tener otras ocupaciones sin embargo los participantes han dejado dos comentarios que me voy a permitir leer el profesor Roberto Jun dice la función social de la propiedad no puede entenderse sino en cuanto a que no puede existir sociedad alguna sin propiedad sin propios como bienes vida y libertad en un comentario a propósito de la intervención del profesor Duque Corredor y también la profesora Alicia Monaga que también dejó su su comentario dice la propiedad es secuestrada por el Estado cuando la declara de interés nacional y en ese sentido no habrá manera de asegurar el progreso sin libertad y sobre la intervención de la profesora Balazo de verdad muy interesante creo que lo que dice es muy cierto y lo vemos sobre todo en las regiones que a la par del tema de la nueva ley de ciudades comunales creo que los municipios están en deudas por el tema de la planificación los pedulmes no están actualizados están totalmente desactualizados y eso incluso determina progreso y determina bienestar se otorgan concesiones de servicios públicos de concesión de bienes y de servicios públicos a veces sin planificación alguna y repito es un tema que creo que debemos discutir y profundizar en esos temas eso es sumamente importante por otra parte quería preguntarle a la profesora Balazo que aparte de ese tema de la inclusión de esta ley de ciudades comunales evidentemente pudiera tocar algún tema algún viso de inconstitucionalidad sobre todo por el esquema de la federación descentralizada que plantea la constitución y el concepto de descentralización que plantea nuestra constitución que creo que es distinto a esta transferencia de competencias que está planteando la ley de ciudades comunales a propósito de esa nueva conformación geográfica que nos está brindando no sé si usted quisiera comentar algo al respecto ¿Me escuchas? Sí En efecto Ahora sí ahora sí se cortó En efecto y la verdad es que creo haberlo señalado pero no me detuve el proyecto de ley y el esquema que plantea es un esquema totalmente inconstitucional puesto que choca con la estructura constitucionalmente establecida del Estado y el sistema de división político-territorial pero además choca con el sistema de federación que también está establecido hay un trabajo excelente que publicó el doctor Brewer en relación con esta ley que merece ser leído y de hecho está por publicar si no lo publicó ya un nuevo libro sobre todas las leyes del poder comunal donde se dedica una buena parte a la ley de ciudades comunales que sin duda no solamente por chocar con el sistema de la federación contemplado en la constitución sino también por ir en contra de la división político-territorial que está constitucionalmente establecida es inconstitucional y por último otra reflexión que tiene que ver también con esa conformación federal y descentralizada del poder que está previsto en la constitución y que está en el artículo 6 de la constitución que garantiza incluso el sistema democrático que es una suerte y me permito aportar alguna suerte de demagogia plantear que hay más participación por crear estos espacios geográficos que al mismo tiempo sabemos que no porque es realmente una concentración de poder manipulada y concentrada no sé si si comparto mi opinión ahí en ese respecto está cerrado el micrófono no me dejaban en efecto esto es así estamos acostumbrados de hecho todo el esquema del poder popular descansa digamos todo el armatoste que se ha hecho del poder popular descansa sobre una idea de una ampliación de la participación una de mayor democracia cuando lo cierto es absolutamente todo lo contrario lo que se está haciendo es restringir las posibilidades de participación y con ello restringiendo la democracia así es tiene un comentario una felicitación de la profesora Flavia Pechifeltri que la felicita por su intervención que parece que está muy interesante bueno con esto culminamos el tercer bloque del primer de la primera jornada que compone las jornadas anuales de Aveda y dejo con ustedes al profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi